Estamos viendo el lado de Claudia Filaretto, quien se está enfrentando aquí a María Cristina Gripos en este encuentro correspondiente a la semifinal de Doha, categoría B de tenis femenino. Claudia Filaretto contra María Cristina Gripos Sotelo. Categoría B de tenis femenino, esto es Doha. Llegando a la semifinal, aquí en la cancha 4 de la C de Pasco en esta tarde de sábado. Gripos Sotelo dando saque. Segundo servicio de Sotelo. Se vuelve con ese revés, Filaretto. La evolución de Gripos Sotelo es ancha. Aquí saca María Cristina Gripos Sotelo. La evolución de Claudia Filaretto la va a buscar Sotelo al fondo de la cancha. Devuelve el Gripos Sotelo a la devolución de Gripos Sotelo, impacta en la red. La semifinal de la semifinal, categoría B de tenis femenino, Claudia Filaretto, a quien estamos viendo aquí, enfrentándose a María Cristina Gripos Sotelo. Mala la devolución de Filaretto. La próxima vez saque María Cristina Gripos Sotelo. La próxima vez saque María Cristina Gripos Sotelo. La próxima vez saque María Cristina Gripos Sotelo que es Filaretto en este game. Ancha la devolución de Cristina Gripos Sotelo. La primera vez saque María Cristina Gripos Sotelo. Sopla de nuevo Cristina a pelotada en la red. Filareto aguarda el saque de Gripo Sotelo Muy alta esa evolución de Filareto Alta y ancha también Estamos viendo la semifinal de 2 Categoría B de tenis femenino Claudia Filareto frente a María Cristina Gripo Sotelo para circuito tenis